Buenas tardes con todos y todas de nuevo. Seguimos nuestra peregrinación, ya se ha vuelto una costumbre, y seguimos con la serie en la cual estamos caminando, que es ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? El tema del humanismo de Jesús. Pero antes de proponerles el tema de esta semana, les señalo, les informo simplemente con gusto que el hermano Esteban, que es un hermano de nuestra comunidad de Bélgica y es un gran especialista del hebreo y de la lectura meditativa de la Biblia desde el hebreo, va a empezar también, nos va a mandar una serie de videos sobre la lección divina desde el pensamiento judío. Creo que va a ser como una entrada diferente para caminar en nuestra fe. Me alegra mucho que se pueda compartir esta plataforma con este hermano nuestro, muy al tanto, muy capaz en esta rama del conocimiento del pensamiento judío. Bien, entonces hoy día voy a abordar un tercer aspecto del humanismo de Jesús, quizás el aspecto más revolucionario también y más escandaloso que creo que hay una vez más muchos sectores o muchas veces nosotros mismos en la iglesia todavía no nos hemos tragado. Y voy a poner como título de esta tercera reflexión, La gracia de ser pecadores. El título mismo seguramente ya les va a sorprender y quizás chocar, quizás es el objetivo. El objetivo precisamente es chocar para entrar a la novedad del humanismo de Jesús, de su propuesta de humanidad. Pero para darme a entender un poquito más, quiero introducir primero esta reflexión sobre los pecadores y Jesús, Jesús y los pecadores. Quiero introducir esta reflexión con una pregunta que va a abrir justamente el debate con Jesús. ¿Cometer pecado es ser pecador? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué diferencia hay entre ser pecadores en el Evangelio y cometer pecados? Los casuistas, los canonistas, los moralistas se van a focalizar en el cometer pecados y en cambio Jesús se van a focalizar en la persona del pecador o de la pecadora. Entonces, tendríamos que preguntarnos si somos pecadores porque cometemos pecados o al contrario, cometemos pecados, errores, porque somos pecadores. ¿Qué es lo que provoca lo otro? Y no es tan evidente eso. Creo que espontáneamente me siento pecador cuando metí la pata. Pero cuando no meto la pata o cuando me confesé para borrar la mancha, que es muy discutible. Entonces, ya no soy pecador. Ya la absolución hace que ya no estoy en el lote de los pecadores. Era un poco la situación de los fariseos que se ponían fuera del grupo de los pecadores. En el Evangelio, en la perspectiva de Jesús, ser pecadores es exactamente lo mismo que ser humanos. Lo propio de lo humano y quizás su dinámica, su aspecto finalmente propio, es precisamente fallar. Lo nuestro es fallar. Los animales no fallan. Los animales no pecan. Yo creo que los animales no pecan. Hacen siempre lo que les toca hacer. No fallan. En cambio, lo propio nuestro es la falibilidad. Entonces, yo desde muchos años estoy esperando que se proclame el dogma de la falibilidad universal. Ese es el punto de partida. Acuérdense de la discusión de Jesús con los fariseos en el Evangelio de Juan. Cuando los fariseos dicen, entonces, tú nos tratas de pecadores a nosotros. Como si fuera un insulto. Jesús dice, bueno, ustedes dicen que no tienen pecado. Entonces, su pecado permanece. O en otro momento, también en San Juan, pero probablemente que es un texto lucaniano, en el diálogo con la mujer adúltera, Jesús va a decir a los fariseos que denuncian a la adúltera, va a decir que el que está sin pecado, lance la primera piedra. Y de manera muy honrosa, el más viejo de todos salió primero y finalmente salieron todos, porque todos eran pecadores. Entonces, yo opto con Jesús, me parece, ¿no? Por el pecador y porque somos ontológicamente, fundamentalmente, de nacimiento pecadores, que esto es nuestro nombre común, nuestro apellido común, pecadores, ¿ya? Porque somos falibles y que fallamos, cometemos errores. Y no porque cometemos errores, entramos en la condición de pecadores. Se trata de pasar de un humanismo arrogante, que estoy denunciando desde el comienzo de mi lectura del Génesis, ¿se acuerdan? Un humanismo arrogante que parte de la primicia de que tenemos que ser divinos, tenemos que ser como Dios, que esto sería el punto de partida, ¿no? Que tenemos que ser impecables, que somos impecables, que no podemos fallar. Y entonces, cada vez que fallamos, que metemos la pata, la Biblia dice, el santo, el justo, se equivoca siete veces al día. El justo, el santo, se equivoca siete veces al día. Entonces, cada vez que metemos la pata, que caemos, que nos equivocamos, es una catástrofe porque el punto de partida es la impecabilidad, ¿no? Como si hubiera un momento originario, si quieren, donde no seamos pecadores, ¿no? No éramos pecadores. O que podemos recuperar, también voy a trabajar esto, cómo recuperar un estado de inocencia. Es una ilusión perversa que no nos ayuda a entrar en el camino del reino, del evangelio. No, el humanismo de Jesús es un humanismo realista, modesto, que parte de la fragilidad humana, de la contradicción humana permanente, pero sobre todo, el punto de partida que nos propone Jesús es el amor misericordioso. Vamos a volver también a esta misericordia como punto de partida y punto de llegada. El ser pecadores es nuestra simple identidad humana de criatura. Y qué bueno volver a la condición de criatura y denunciar la ilusión de la omnipotencia, que lo hago desde un comienzo, y esta ilusión de compararnos con una imagen de Dios que sería la omnipotencia. Cuando la verdadera, el verdadero rostro de Dios que nos comunica Jesús es el amor misericordioso. Pero para entrar en esta contemplación del rostro amoroso y misericordioso de Dios, hay que volver a nuestra condición de criatura, es decir, a nuestra condición originaria de pecados. Supongo que ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, estuvimos en el Edén. Estuvimos en sueños, en la nostalgia del Edén. Pero nuestra realidad, no el mito, sino la realidad es el ser pecador. Entonces hay que partir de esta realidad. Entonces hay una serie de imágenes que desaparecen, que se vuelven obsoletas a propósito de nuestro discurso sobre el cometer errores, el cometer pecados. Hay que abandonar la imagen perversa, la imagen, diría, enfermiza de la caída. Como si el pecado fuera la caída de un pedestal. Estaba ahí en mi pedestal como una estatua de Bolognesi. Y ¡pum! Un motivo externo a mí, muchas veces lo consideramos así, algo externo que llamamos la tentación, hace caer la estatua o la hace quebrar, rajar. Hay que arreglarla con penitencia, con castigos. Y más o menos el objetivo es volver a ponerla en el pedestal. Esa es la imagen de la caída, que la tenemos muy introyectada desde la Biblia, desgraciadamente. No hemos caído de ningún lugar. Nunca hemos estado en un pedestal. Esa es una ilusión, ¿no? Más bien desde niño gateamos para tratar más o menos de levantarnos. De ponernos de pie con la inseguridad permanente. Y yo que avanzo un poco en edad me doy cuenta que no es tan fácil estar de pie, incluso físicamente, ¿no? Entonces, no es que me he caído de un pedestal cada vez que cometo un pecado, sino que intento levantarme de mi gateo y a veces no me resulta. Miren a un bebé que intenta aprender a caminar. Entonces, no es por causa de un objeto externo, la tentación, que voy cometiendo bobadas, cosas que no convienen. Sino más bien el verbo que utiliza Jesús en sus parábolas de la misericordia es el tema de la pérdida, del extravío. La oveja perdida no fue tentada por algo externo, fue movida por dentro y se extravió, escogió un camino inadecuado, se perdió. O la parábola de la moneda que tuvimos hace poco, es como si nuestro propio tesoro, nuestra propia integridad estuviera en riesgo. No por una cosa externa, sino por movimientos internos del pecador que se equivoca constantemente. Si el santo se equivoca siete veces al día, cuanto más nosotros que no somos santos. Dejemos ya de una vez la imagen de la caída y optemos por el extravío, el escoger caminos que no nos traen a la vida o la pérdida. Pero sabiendo que hay un buen pastor que está preocupado de nosotros y una mujer que está buscando la moneda. Concluyo esta primera parte diciendo que a Dios no le interesa el pecado. Yo creo que Jesús nunca en el Evangelio habla del pecado. A veces dice que cometió muchos pecados. Por ejemplo, cuando habla a Simón el fariseo de la mujer pecadora que estaba ahí en su casa. Dice, cometió muchos pecados, pero han sido perdonados. Pero nunca se detiene a un pecado. No habla del pecado, francamente, no le interesa para nada. Puede ser incluso que no existe el pecado en sí como algo fuera de mí que voy cometiendo. Algo que voy cometiendo, la famosa idea de la caída. Lo que le interesa a Dios, a Dios de Jesús, es el pecador, la persona del pecador. Y entonces, esa línea que me atrevo a decir que ser pecador es una gracia. Porque, bueno, primero porque no podemos evitar de ser pecadores. Simplemente, no podemos evitar de ser pecadores. El único bueno, dice Jesús, es Dios. Lo dice al joven rico. Entonces, nadie puede evitar ser pecador. Pero sobre todo, cuando aceptamos que este es nuestro terruño, nuestro lugar, empezamos a interesar a Dios. Dios se interesa en el pecador y no en el pecado. A partir de esta aclaración, entonces, quisiera mirar la condición de pecador o la condición de criatura, es lo mismo, como la condición del reino. Si tú no te sitúas desde tu condición de criatura, de pecadora, de pecador, no vas a poder entrar al reino. Eso sí está clarísimo en muchas parábolas y discusiones de Jesús. Acuérdense que los publicanos y las prostitutas entrarán al reino en primer lugar. ¿Y por qué siempre Jesús privilegia a los publicanos y a las prostitutas, a los pecadores? Porque lo propio del pecador es que escucha. Escucha, escucha la palabra. En cambio, el que no se reconoce pecador, el que no tiene conciencia, no escucha, no necesita de nada. El pecador, verdaderamente, cuando él siente que es pecador, escucha. Escucha, por ejemplo, saqueo que escucha la invitación de Jesús o la autoinvitación de Jesús. Los pecadores que están en la mesa de Mateo, cuando Jesús lo ha llamado, porque escuchan la palabra, escucharon a Juan Bautista y se convirtieron. Bueno, se convirtieron, no se dice que todos se convirtieron. Por ejemplo, en la mesa de Mateo había muchos pecadores. Se sabe que Mateo se hizo discípulo, pero los demás no se dice si cambiaron o no. Pero la primera actitud del pecador es que sabe que es necesitado de una palabra de esperanza, porque vuelve a su fuente. Es eso, el pecador es aquel que se extravió y que encuentra en la palabra la fuente. Es como si de repente viera la luz de la casa paterna ahí en la noche, mientras se ha perdido en el bosque. Un poco como la caperucita. Y es entonces lo que permite a la liturgia pascual gritar, proclamar esta expresión tan fuerte, feliz culpa. ¡Qué suerte esta culpa! Porque nos valió a Jesús, es decir, que nos hizo posible el reino. Jesús siendo el primero y el último paso. Del reino. Entonces, el que no tiene culpa, bueno, no existe eso. No existe. No existe gente que no sea pecador. Pero el que no toma conciencia o no asume que es pecador, pues no entrará. Su pecado permanece, dice. Quizás el peor pecado, quizás el único, en el sentido fuerte que estoy tratando de desarrollar aquí, es pensar que no tengo pecado. El peor pecado es pensar que no soy pecador. No hay otro. Porque todos los demás pecados tienen su apertura en la escucha de la palabra y en el amor misericordioso. Pero entonces quisiera aclarar un poco lo que puede significar la conversión. Porque la conversión no es solamente decirme, arrepiento y nunca más voy a meter la patada. Te confesaste y cinco minutos después caes exactamente en el mismo hueco. Bueno, no es caído, ¿no? Sino que otra vez te extravías. Porque miren cómo esta expresión caída la tenemos tan introyectada que yo mismo la estoy reutilizando acá. O sea, la conversión no es retroceder, no es volver a una situación de impecabilidad originaria. Eso sería una visión conservadora, ¿no? Te doy la absolución y vuelves a la inocencia, atrás. No, la conversión es hacia adelante, no es hacia atrás. Nunca has estado en ningún pedestal, ¿no? Somos gateantes hasta la muerte, ¿no? Ningún pedestal. O sea, no se trata de volver atrás al pedestal ilusorio. Es ponerse en camino hacia adelante. Entonces, la conversión es un camino permanente de transformación de tu vida. No es un estado. Nunca vas a ser perfecto. Nunca lo fuiste y nunca lo vas a ser felizmente. Vamos a ser cojos toda la vida. Acuérdense de San Pablo, que tenía esa ilusión de volver a la inocencia. Nunca hubo inocencia. El niño no es inocente ni en el seno de su madre. Nunca hubo inocencia. Es un mito. Más bien, se pueden construir poco a poco relaciones que traen más vida. Y creo que es eso lo que Jesús propone. Entonces, la conversión es emprender un camino de transformación progresiva. Y es ahí donde a Jesús le gusta comer con los pecadores. No pide que se hayan confesado antes de comer con ellos, sino que come con ellos porque están en camino de transformación. A veces yo me pregunto si nuestra realidad de pecadores solidarios, somos todos solidarios en el pecado, que lo queramos o no, no es el verdadero sueño de Dios en este momento. Yo me pregunto si Dios nos desea profundamente que simplemente seamos pecadores solidarios en camino de escucha de la palabra para transformarnos poco a poco, constantemente, hacia adelante. Creo que es todo el sentido del buen samaritano que el Papa Francisco nos presenta de manera tan bella en su última encíclica. Se trata de caminar juntos hacia una nueva libertad. Tampoco somos libres, disculpen por el himno nacional del Perú. No somos libres. Estamos llamados a la liberación. Como criaturas estamos llamados. Como el niño no sabe caminar. Es llamado a caminar y entonces hay todo un proceso personal con los papás, con todo el entorno, que le hace aprender a caminar. Creo que por ahí va. Y esto es el sueño de Dios. A Dios le gustan los pecadores que caminan juntos y intentan liberarse mutuamente. Me van a decir, como se me dice constantemente, la gran objeción entonces es la justicia. Entonces, Hitler se la pasa a piola. O el señor Trump va a seguir haciendo sus fechorías sin que haya sanción. El problema entre la justicia y la misericordia. ¿Qué relación hay entre justicia y misericordia? Y vuelvo entonces a este punto de partida y punto de llegada del humanismo de Jesús, que es el amor misericordioso. Para entender bien todo lo que estamos compartiendo, creo que hay que recordar una afirmación de la teología y de la dogmática, que es la revelación progresiva. A veces cuando me dicen que el Antiguo Testamento es cruel y el Dios del Antiguo Testamento es el juez cruel y el Dios del Nuevo Testamento, al contrario, es el Dios de la misericordia, es ridículo decir eso. Yo creo que todo el camino del pueblo creyente es un camino de transformación progresiva. La revelación es una revolución, sí, podemos decir eso. La revelación es progresiva, es decir, que atraviesa la conciencia, la experiencia, la profundidad del pueblo creyente y se va purificando poco a poco. Entonces, sí hay episodios de una crueldad terrible en el Antiguo Testamento. Pero si lo absolutizamos, prácticamente, yo diría un 80% de lo que dice la ley del Antiguo Testamento, hoy día es inaplicable. Es absolutamente inaplicable. Y si lo aplicamos, entraríamos en un delito, hoy día. Quiere decir que esta revelación no es caída del cielo una vez por siempre, es más bien de nuevo, brota de la tierra y va precisando, aclarándose, purificándose, liberándose de sus escorias. Entonces, en esa línea de la progresividad de la revelación, quiero señalar, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento muchas veces se arrepiente de su justicia. Muchísimas veces. A veces, cuando Moisés insiste, ¿no? Moisés a veces hace malabares para que Dios no ponga en ejecución, a ejecución, sus proyectos. O acuérdense del profeta Jonás, donde finalmente Dios se arrepiente de destruir Nínive. Porque se arrepiente, la ciudad empieza a convertirse, empieza a hacer un camino común de transformación. Entonces, Dios se arrepiente. También con la destrucción de Sodoma en el Génesis, también si, voy a decir una cosa que los judíos no van a aceptar, por supuesto. Pero si Abraham hubiera entendido que la misericordia es absoluta y total, hubiera ido hasta un solo justo. Hubiera habido un solo justo y había uno, Lot, en la ciudad de Sodoma, para salvar a la ciudad, para que Dios se arrepienta. Y en los salmos, constantemente vemos que Dios se arrepiente de ejecutar la justicia. El arrepentimiento de Dios es algo permanente en el Antiguo Testamento. Hay un pequeño binomio que se repite también a lo largo del Antiguo Testamento para definir al Dios de la Biblia. Es el Dios fiel y misericordioso, fiel y misericordioso. Fiel sería justo, pero la última palabra es la misericordia. En el Evangelio de San Juan se nos dice que el Padre entregó todo juicio a Jesús. Se arriesgó, la verdad, no. El Padre entregó todo el problema de la justicia a la persona de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Y yo no hay juicio a nadie. O sea, lo que le entregó al Padre, lo quitó, lo botó, lo dejó ahí en un lado. Porque yo no vine para juzgar ni para condenar, sino para que tengan vida. Eso es el sentido de la misericordia, el amor misericordioso. El Padre entrega el juicio al Hijo y el Hijo no enjuicia ni condena a nadie. Al contrario, vino para dar vida. Pero entonces, ya no hay sanción, ya no hay condena. Bueno, pregunten a Dios, ¿no? Yo creo que en el Evangelio quedan dos jueces que no son ni Dios ni Jesús. Hay dos jueces, fundamentalmente. El primero es la fe. Es la fe. Si tú no acoges la propuesta de vida, tú mismo te condenas. Ah, la fe como, la no fe como autocondena. ¿Qué tal responsabilidad, no? En términos más modernos hablaríamos de la conciencia, una conciencia que acoge una buena noticia de esperanza y de fe, la fe, ¿no? Si tú no la acoges, tú te condenas a ti mismo, te excluyes. El único juez eres tú en este caso y no Dios ni Jesús, ¿no? Y el segundo juez lo encontramos en Mateo 25 y es el pobre. Se suele decir que ese capítulo de Mateo 25 es el juicio final. Pero es muy sorprendente, no hay ningún juez. El rey simplemente acata una situación, pero no enjuicia a nadie. ¿Quién es el juez? El pobre. El pobre es tu juez. El que tiene sed, el que tiene hambre, el que está en la cárcel. Él es tu juez. Y por lo tanto, el juicio final no va a ser un acontecimiento rimbumbante, amenazador al final de los tiempos. El juicio final es cada vez que te encuentran con una víctima. Cada vez que te encuentras con la víctima es el juicio final. Es decir que el pobre es quien te cuestiona y te enjuicia. Y de cierta manera te excluye. Entonces entendemos mejor que lo que dice Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II dice, la justicia de Dios es su misericordia. La justicia de Dios es su misericordia. Y entonces, ¿cómo hacemos con los malvados? ¿Cómo evitamos que el mal vaya invadiendo la realidad y la sociedad? Y justamente con esto voy a concluir. Desde varios años creo que la justicia es asunto nuestro. Que Dios progresivamente nos ha entregado la responsabilidad de hacer justicia, tomando en cuenta que Él se encarga de la misericordia. Y entonces entendemos que todo es gracia. Para Dios solo hay gracia. Es decir, solo misericordia. Y poco a poco nos ha ido poniendo en las manos la justicia. Incluso Jesús no quiso hacer justicia. Pero sí lo puso en nuestras manos. En nuestro sí o nuestro no a la vida, la fe. O nuestro sí o no a la atención a las víctimas. Quisiera entonces ver esto en el contexto terrible en el cual estamos. Y quisiera poner esta frase paradigmática también de Jesús para leer la situación que vivimos. De volver a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si en una sociedad adulta, madura, la responsabilidad política es la justicia. El rol de los políticos, de la política, del Estado, es la justicia. No tiene otro rol. Claro, tomando en cuenta toda la conflictividad social, todas las diferencias ideológicas, espirituales, etc. Pero ¿cómo entender entonces esta responsabilidad única de la política? Hacer justicia en un contexto de corrupción como el que vivimos hoy día. Y de corrupción descarada. Donde la ley, en vez de hacer justicia, ampara al fuerte y desampara al vulnerable. Aquí siempre me ha impresionado un texto de la sabiduría, del libro de la sabiduría, que dice A los pequeños, a los vulnerables, se les hará misericordia. Pero a los grandes, a los fuertes, merecen un juicio tajante. Entonces, los que están encargados de la justicia, en particular hacia los más vulnerables, han robado la ley por su corrupción y han traficado la ley a su propia ventaja. Han corrompido su propia vocación política, que es la justicia. Y entonces, la consecuencia de esto es que hay una corrupción ética de la mente y de la conciencia también del pueblo. Cuando ya no hay justicia en el mundo, en la práctica política, social, religiosa, la corrupción va invadiendo las mentes y las conciencias de nuestro pueblo. Yo creo que lo que presenciamos en este momento es un fracaso rotundo de la educación. Y ahí, conversando con una hermana, ayer decía, es esto que vemos, ¿no? El derrumbe de la decencia, el derrumbe de la decencia política, social, religiosa, en la iglesia también. El derrumbe de la decencia es el fracaso, es el derrumbe total de nuestra generación, de los que tenemos 70, 80 años, la generación de la revolución estudiantil del 68, que hemos abierto las puertas a la supuesta liberación, y más bien lo que ha producido es una terrible, tremenda ignorancia y un jaque total de la educación, que hace que entonces votamos de manera absurda, absolutamente absurda, estamos ante la crisis de la verdad, ante la ignorancia aprovechada por los malvados. Y ahí estoy suplicando y empujando toda la idea de la urgencia de una nueva ciudadanía ética. El derrumbe de la democracia a nivel mundial, especialmente en los lugares donde era como la flor de la sociedad, este derrumbe de la democracia nos hace sentir cuán urgente es volver a una ciudadanía responsable. Si los agentes políticos se han corrompido, hay que volver, hay que convertir, hay que hacer un camino común de pecadores en sociedad, en ciudadanía. Urgente también convertir el discurso religioso sobre Dios. Seguimos hablando de castigador, de juez, de amenazador, y también juzgamos la sociedad constantemente como si Dios estuviera mirando a la sociedad. No, hay que pasar de la complicidad con la corrupción, que es el caso de muchos comportamientos eclesiásticos, a la denuncia profética. Pero el discurso sobre Dios debe ser exclusivamente la misericordia. La justicia está delegada a la humanidad para que Dios se quede con la exclusiva de la misericordia. Y el arte del discípulo es exigir justicia, es colaborar con un proceso de conversión colectiva de pecadores, pero al mismo tiempo, y es ahí el dilema en la dialéctica, ser testigo de la misericordia en la pedagogía de Dios.